Ustedes saben con quién estoy, ustedes tienen la mínima idea con quién estoy, ¿no? Pepito, este, no me estés molestando, yo estoy tomando agüita, luego platicamos, déjame en paz Pepito, resulta que hoy a Pepito le van a quitar sus puntitos, le van a poner su vacunita Entonces, ¿qué onda? ¿Me acompañas con este campeón? ¿Sí? ¡Vámonos! Pepito, ¿estás listo? ¿Listo para qué? ¿Para el retiro de puntos? Este, sí, vámonos Ok, ok, suavecito, porque sabes que yo no veo nada Ah, señor, va, me encanta Pepito, ¿te portaste bien? Pues, pues sí, pues claro que me porté bien, ya me quitaron esos puntos Y ahora ya estoy liso para hacer una vida de rockstar, de dogstar, porque soy un dogstar Jeje, oye flaco, ten que ponerte ahorita tu vacunita ¡Vacuna! Es en serio, una vacuna, ay Dios mío, está bien, buena, buena, lo que sea por mi salud ¿Estás listo flaco? ¡Listo! Oye, chiquitito, ahora lo que sigue es una limpieza de dientitos, porque esto tienes mucho, yo lo sé, ok Tienes mucho zarro en tus dientitos, que no, pues sí, mira, mira eso, mira eso Entonces tengo que hacerte una profilaxis, ok Dejen esos dientitos como un cachorro de un añito Listo, Pepito, ¿cómo vas? Pues ya voy de maravilla, a ver, apúrate que tengo cadáver y quiero mi aire acondicionado ¡Ay, ese Pepito! Pues muchachos, les cuento acerca de Pepito, Pepito está re gordito Ya le pusieron su segunda vacunita Y dentro de 15 días le toca su tercera vacunita ¿Qué ha pasado con Pepito? Pues Pepito, muchachos, seguirá bajo mi cuidado Este, hasta que la autoridad competente resuelva acerca del asunto Es un perrito que necesita tratamiento, es un perrito que hay que hacerle la profilaxis O sea, la boquita la tiene deshecha Tiene mucho zarro Y pues bueno, muchachos Yo quiero que ustedes estén tranquilos Vamos a hacer todo lo posible Todo lo posible Porque Pepito, en caso de que esa presunta familia Si sea su familia Pues vamos a mostrarle a las autoridades que no son las personas adecuadas Para cuidar a ese perrito Que si ese perrito estaba en tan mal estado En la calle, solito y ceguito Fue porque no lo cuidaron de manera correcta Pero pues bueno Les estaré informando acerca del caso de Pepito ¡Gracias!